Música Bueno chicos, me encuentro calentando porque estamos en The Factory El día de hoy vamos a aprender Jiu Jitsu Un arte marcial de Brasil que se está practicando en el país Pero ¿saben qué? Voy a lanzar un reto para ver quién puede vencerme dentro del octágono Olvídense de ella, mejor veamos el siguiente reportaje Bueno chicos, como ya me habrán visto ahora tengo mi kimono Así que ya estoy listo para practicar A mi lado izquierdo tenemos a John, dueño de The Factory ¿Podrías contarnos acerca de los movimientos básicos del Jiu Jitsu? Yo soy un principiante, dime qué tengo que hacer para aprender esta disciplina Bueno, primero vamos a ver movimientos fundamentales que te ayuden a la movimentación Durante la lucha, lo que son los roles, salida de cadera, entradas, aprender a caer Y todo ese tipo de cosas para que puedas iniciarte en el Jiu Jitsu Brasileiro Ok chicos, entonces manos a la obra, voy a aprender Jiu Jitsu así que no se despeguen ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la funcionalidad dentro del Jiu Jitsu? Bueno, la mayoría de movimientos te sirven durante la lucha Los roles sirven para la movimentación de la lucha, la salida de cadera O la parada técnica te sirve para tener defensa y poder ejecutar otros movimientos Por ejemplo, como vimos la salida de cadera Tú estabas en control lateral, poniendo tu peso sobre mí Yo te alejé y haciendo la salida de cadera pude retomar la guardia Entonces estos movimientos sirven tanto para alejar como para fugar el cuerpo Y poder encontrar otras posiciones más favorables a mí durante la lucha Bueno chicos, como ven ya estoy sudando, está intenso el entrenamiento Pero sigamos viendo un poco más acerca de este reportaje Bueno chicos, este fue el entrenamiento con John Gavilanes Aprendí muchísimo, ahora puedo decir que practico Jiu Jitsu Bueno, sí, realmente te hemos enseñado todo lo que hemos podido para tu primera clase Has demostrado que has entendido las técnicas en el entrenamiento Pero yo creo que es hora de mostrarlo, ¿no? Vamos a luchar con uno de nuestros alumnos Chicos, creo que es la de la puerta